hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les voy a traer les traigo este vídeo para enseñarles cómo es que yo edito mis vídeos con una aplicación que se llama kinemaster que es esta de aquí le vamos a presionar una vez y vamos a ver que aquí empieza a hacer lo que viene siendo el interfaz de este vídeo bueno aquí les voy a mostrar cómo es que edito por decir aquí yo para iniciar una nueva edición o hacer una nueva edición de vídeo yo le aplico aquí el signo más y yo siempre le pongo aquí donde dice vacío después de aquí de vacío te aparecerá si ahí nomás le tienes que dar aquí donde dice navegador de medios y aquí tú vas a escoger en tu galería de tu teléfono el vídeo que tú quieras editar por eso yo editaré este intro le vamos a dar un clic y se nos va a poner en la línea de abajo le vamos a poner por decir si queremos poner unas fotos vamos a ponerle para devolvernos y le vamos a poner estas fotos que como ustedes pueden ver yo las había subido anteriormente a mi canal pues bueno ya que una estés y en la línea del tiempo de nuestro vídeo ustedes por decir aquí esto que está entre el medio que nos está la línea esto es para poner una transición como pueden ver aquí nos da las opciones de las transiciones que queramos por si vamos a poner una que es transición en 3d y ponemos cualquiera y siempre tenemos que siempre que pongamos la transición o que pongamos algún cambio nos va a pedir que aceptemos aquí en la palomita le vamos a dar que si nos vamos con la otra ponemos cualquier transición y le damos en la palomita y así sucesivamente nosotros vamos a ir jugando con las transiciones vamos a la palomita y en la última la palomita así bueno ahora lo vamos a reproducir y vamos a ir viendo el vídeo por decir que lo quiera cortar ahí que yo quiera cortar esta cosa dividir esta parte le vamos a poner lo vamos a parar le vamos a dar en pausa lo vamos a presionar y aquí nos van a dar las opciones una opción donde dice la tijerita contra la tijerita ahí vamos a presionar y aquí dice dividir en la cabeza del reproducción de la reproducción aquí le vamos a dar que sí y aquí le vamos a dar en la palomita bueno como ustedes vieron aquí dividimos este aquí nos da la opción para poner otra transición y en este caso no la voy a poner aquí ya dividimos por decir que nosotros digan bueno ya dividimos esto vamos a darle play otra vez va a correr el vídeo y que digan no pues es que yo no quiero esta parte que se corte esa parte la vamos a presionar la vamos a dar a las tijeritas de nuevamente y aquí dice recortar a la de recortar hacia la izquierda de la cabeza de la reproducción le vamos a dar que sí ya se nos quitaría ese pedacito y éste ya le damos en la palomita y ya nos quedaría el vídeo más cortito también lo que vemos lo que podemos hacer en esta aplicación que por eso me parece muy buena es adelantar el vídeo por decir ustedes pueden presionar el vídeo que quieran adelantar y aquí donde están control de velocidad aquí le vamos a dar un clic y lo vamos a subir todo le damos a la palomita y ponemos play ahí se va más rápido el vídeo ahí está el corte y ahí siguen saliendo las transiciones también lo que vemos lo que podemos hacer con esta aplicación es poner los subtítulos o los títulos que queramos por decirlo que suscríbete o bienvenidos por ser yo quien está en la última imagen voy a poner suscríbete aquí ponemos play o sea pausa le vamos a poner aquí donde dice capas y aquí en capas vamos a poner donde dice texto y aquí ustedes van a poner suscríbete así leve así le damos en ok y aquí de inmediatamente nos van a dar las opciones de la fuente el color de la letra que queramos la animación de entrada es expresión animación yo solamente uso la animación de entrada y animación de salida y la fuente la fuente la podemos poner nos dan una clase de una serie de opciones yo siempre escojo esa aplicó lo que es los cambios y aquí nos da la opción de agrandar el texto que es así ahora aquí en esta parte vamos a cambiar el color y aquí le podemos poner un rosa le aceptamos los cambios y así como pueden ver ahí pero lo vamos a poner mejor negro para que se vea un poco más acá abajo le damos si le damos hacia abajo ahí donde dice sombra podemos cambiar la sombra por un blanco para que contraste más y se entienda lo que dice el texto después aquí lo que vamos a hacer es ponerle una animación que eso es para cuando él el texto salga esa animación yo quiero aquí le podemos dar la duración del tiempo que queramos que dure la animación nos devolvemos y aquí en la de salida le ponemos lo mismo una para que ellas cuando termine el texto y hace aprecia esa animación aceptamos los términos y aquí vamos a ver cómo es que sale aquí está la transición y aquí empieza a salir el texto como pueden ver aquí pues bueno también le podemos poner lo que es alguna cancioncita por si de aquí desde aquí que empieza a salir desde que empiezan a salir las fotos yo quiero que se oiga una canción entonces nos vamos a audio y aquí en audio ustedes buscan la canción que ustedes quieren y en este caso a poner esa aquí le vamos a poner en el signo podemos reproducir la que es en el de play o podemos para y agregarla al vídeo en el signo de más le damos que si aceptamos términos en la parte de arriba y aquí está lo que es la cancioncita si ustedes se pueden fijar así es como yo edito esperando que les guste y pues bueno ya una vez que tengamos nosotros nuestro vídeo ya ha hecho ya ha hecho muy bien y todo lo que vamos a hacer para exportarlo para guardarlo en nuestra galería es darle en este cuadrito con la flechita le vamos a dar ahí aquí aquí lo vamos a seleccionar que viene siendo este y después aquí en donde dice la opción de compartir le vamos a dar un la clic y aquí donde dice exportar de todos modos bueno aquí dice eso porque yo ya lo tenía pero ustedes la exportar de todos modos le ponen guardar vídeo en la galería y aquí le ponen en alta definición que es 1280 x 720 le damos a que sí y aquí empieza a exportarse el vídeo la verdad no tarda nada no tarda nada nada para exportarse es súper rápido y pues yo aquí lo voy a cancelar para no exportarlo pues bueno ahora sí esto creo creo que esto es lo último que lo único que les quería mostrar es como yo edito mis vídeos esperando que les guste esperando que les guste este vídeo ya sabes que si te gusta el vídeo dar like al vídeo compártelo coméntalo y déjame tus sugerencias abajo y suscríbete al canal si no estás suscrito clic ya también la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un vídeo te lleguen las notificaciones pues bueno soy tu amigo de boneros y nos vemos un próximo vídeo recuerda vivir para soñar y crear para aspirar chayito